Con la Asamblea Nacional, y yo quiero de entrada, María Corina, recordar que el artículo 201 de la Constitución Nacional dice que los diputados y diputadas son representantes del pueblo de la Venezuela en su conjunto y que no deben su voto en la Asamblea Nacional a ningún partido político, sino a su conciencia. Y yo me pregunto dónde están aquellos 112 diputados de la Asamblea Nacional que le prometimos cambio a la Venezuela, porque en este momento uno de esos diputados, yo tengo que decirlo claramente, están participando en elecciones, María Corina, están asistiendo a convocatorias para convalidar este sistema de mafia, y la pregunta es dónde está el cambio. Entonces vamos a empezar por hacer un poco de conciencia. ¿Dónde están aquellos parlamentarios que levantaron su voz por el cambio, que le ofrecieron a Venezuela esa propuesta y que hoy no están al frente, sino que la están invitando a una farsa electoral? Se entregaron, se rindieron. Sí, excelente, excelente. Porque nadie se chupa el dedo, o sea, nadie piensa que aquí se van a ganar. Porque esto son asignaciones, no vamos a entrar en detalles, porque eso a estas alturas la gente lo sabe. ¿Por qué lo hacen, Dignora, si ellos saben que ese evento contribuye a prolongar la agonía, porque le da legitimidad y estabilidad a Maduro? ¿Por qué lo hacen? Bueno, María, nuevamente, cuando contextualicé que era en el debate y en el tema parlamentario que teníamos los diputados que hacer un llamado y hacernos esa pregunta reflexiva, es porque en manos de nosotros se depositó la confianza, la ciudadanía depositó la confianza del cambio. Y sí, tú tienes mucha razón, la pregunta es retórica, porque debemos responderla los propios parlamentarios. Pues bien, uno de esos parlamentarios hoy en día entraron por el renglón de las arañas. Recordemos la división que hubo en aquel entonces en organizaciones, parte del G4, porque todo el mundo conoce la cuna del arañato, la cuna del alacranato. Pues de allí surgieron unas cantidades parlamentarios que fueron a dividir la Asamblea Nacional y en un acuerdo con diputados del PSU, que ya habían abandonado el cargo, asaltaron el parlamento. Pues esos fueron los primeros que lamentablemente traicionaron de alguna manera, por lo menos públicamente, el sentido de la población venezolana. Posteriormente vinieron las arañas, aquellos que dijeron que no eran alacranes, pero querían entenderse con el régimen mientras seguían representando a la oposición. Esos querían tener una pata en cada tablero. Pues vinieron también los diputados topos, esos que se quedan callados y que no dicen nada, porque según ellos todos son sus amigos y tienen amigos en todos los tableros y cada quien es libre de pensar lo que siente. Posterior a ello, pues las hienas, los buitres que se lanzaron a pescar de un proceso electoral y que hoy son los diputados candidatos. A mí me preocupa sobre maneras que no existan o que existan pocas voces parlamentarias denunciando esto, porque somos los responsables no solo de denunciar este sistema criminal que ha subido Venezuela en esta tragedia humanitaria compleja y que además ha devenido un sistema criminal que viola todos los derechos humanos, sino también señalar con nombre y apellido a aquellos parlamentarios que prometieron cambio y que hoy no están. ¿Sabes por qué, María Corina? Porque esos parlamentarios lamentablemente van a volver a tocar la puerta de la población venezolana y la van a volver a engañar, que si bien sabemos, entiende claramente qué pasa, no es fácil que le estés mostrando un rostro que hoy le dice vamos a salir de las mafias, queremos cambio, te vamos a dar el cambio que necesitas, estamos empujando contigo, somos venezolanos y que mañana le dice, sí, pero entonces nos vamos a entender en un diálogo con México, donde vamos a suscribir un acuerdo y te vamos a dar un proyecto de salvación nacional y eso se resuelve votando. Ellos han sido muy hábiles convirtiendo la unidad en un chantaje. Obviamente que la unión de la nación es fundamental, este régimen la está desintegrando por todos los métodos, desintegrando hasta la familia y la unión de los ciudadanos que queremos un propósito que es la liberación de nuestro país. Ahora, con todo este uso y manipulación del término la unidad, aquellos que advertimos cómo se estaban desviando, que identificamos actos de corrupción y no nos callamos, porque te voy a decir una cosa, cuando tú ves un acto de corrupción, tú lo denuncias, sea quien lo haga, por lo contrario es complicidad. Entonces, ¿cómo sientes tú que queda después del 21 de noviembre esa pretensión de meter a todo el mundo en un mismo saco? ¿Y cuál es la lección fundamental para ti que nos deja a todos los ciudadanos y también a quienes hemos tenido y tenemos responsabilidades de representación y liderazgo? Bueno, voy a ser muy honesta, María Corina, aunque la voz, además de la alergia, por otras razones suene disonante. Yo no me creo el cuento de que el 21 se termina todo porque los países no se acaban, aun cuando existan personas de régimen y pseudo opositores empeñados en acabarlo. Yo sí creo que hemos tenido muchos 21 de noviembre, que lamentablemente en este devenir histórico, en la lucha por la libertad, la población venezolana ha sido víctima una y otra vez del chantaje de la unidad y de esta táctica electorera participacionista que lo que busca es generarle algunos espacios, entre comillas, para que unos cuantos se resuelvan su vida personal. De manera que yo creo que en este momento del que hablamos, la mayoría de la población sabe que esta pseudo oposición que le prometió el cambio no se la dio, eso es elemental, eso es básico, eso sabe. ¿Qué anticipas tú que van a decir eso a los que le entreguen algunos cargos este sábado, el domingo? ¿Qué crees tú que van a decir? ¿Para dónde siguen ellos? A eso me refiero, mira, es tan cantada la táctica, la estrategia del régimen como la estrategia de la oposición. La del régimen ya la conocemos, este régimen dirá lo que siempre dice, en Venezuela se celebran elecciones, somos un país democrático, ganamos, estamos aquí y que el mundo lo sepa que somos democráticos, porque los regímenes totalitarios se legitiman y se daban la cara con mecanismos electorales y eso es bueno que lo sepa la gente porque los utilizan y esta pseudo oposición participacionista y electorera a la granada, arañada y en todo su género, pues sencillamente va a decir lo mismo de siempre. Te convocan con el chantaje, si votamos, ganamos, si vamos en unidad, arrasamos, si tenemos algunos espacios podemos conquistar. Es más, María Corina, perdóname un inciso para decirte que se han dado el gusto, han llegado al tupé de decir que este evento sirve para organizar a la población, como que si aquella población venezolana no se organizó en varias ocasiones y no está organizada ahora por la libertad, caso que ejemplifica esto, el tema de la ayuda humanitaria, cómo no se organizó un gran voluntariado para hacer entrar la ayuda humanitaria en Venezuela y no era un proceso electoral. Pues esta gente, como bien me preguntas, va a decir lo mismo de siempre, van a cantar fraudes, se van a preparar para la otra contienda electoral que también les deja un poco de real, porque eso es lo que hay aquí, una rebatiña de cargos y mucho real. Y por cierto, prepárate porque van a decir que algunos personajes, algunos líderes, entre los que te cuentan, por qué no decirlo, que según ellos no tienen el 2% de aceptación, convocaron a una abstención y son ahora los responsables de la unidad, porque sus culpables ya los tienen. Y entre eso estás tú y está la población venezolana que parece que no entiende que ellos necesitan participar en ese espacio para poder derrotar al régimen. Bueno, me importa tres pepinos lo que digan porque al final si algo yo tengo es un enorme respeto por la sociedad venezolana y aquí cada quien toma su propia decisión. Acuérdate ahorita cuando estuvimos en Santo Domingo que una maestra muy generosamente, con mucho cariño, me decía, bueno, tú nos vienes a decir qué hacer, vamos a hacer lo que tú nos digas. Yo no, 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 yo no les vengo a decir qué hacer, tú tomas tu decisión. Ahora yo comparto contigo toda la información que tengo sobre lo que está en juego, sobre lo que quiere cada quien, pero al final tenemos que asumir nuestra responsabilidad en tanto en cuanto a ciudadanos. Ahora, Nora, si este no es el camino, como tú lo has dejado bien claro y nosotros lo hemos reiterado, ¿qué llamado le hacemos a toda la sociedad venezolana que descarta la farsa y prestarse a blanquearle la cara, como decía Teresa Alvánez, a esta tiranía? Escuché perfectamente a la doctora Teresa y también a José y me encuentro con ellos en muchas de sus explicaciones y sus argumentos para rechazar de plano esta farsa electoral, pero además rechazarla porque no resuelve ni el tema político ni el tema humanitario del país. Es sencillamente una estrategia de blanqueamiento, como bien lo señalaba la doctora Teresa. Yo quiero señalar que José decía pues que llegaba la hora de que esta nueva oposición y esta nueva plataforma naciera y yo quiero decir de verdad, María Condina, con mucha alegría que esos venezolanos ya nacieron, aunque muchos están por nacer, esos venezolanos que quieren el bienestar para el país, que quieren luchar por la libertad, lo están haciendo, lo están luchando. Lo que sí voy a compartir totalmente con José es que llegó la hora de que esos venezolanos se encuentren en una plataforma que trascienda a los partidos políticos y trascienda más allá de la lucha por acceder al poder que es legítima para las organizaciones. Yo no estaría tan segura de que no existan organizaciones políticas en este momento que también formen parte de ese deseo de libertad, porque debo decirlo con mucho honor que represento mi organización política 20 Venezuela, que ha sido clara y firme al no aceptar chantajes de nadie y al haber pasado, como siempre decimos, por muchos desiertos en momentos como estos, cuando se nos endosan derrotas ya cantadas y nosotros sencillamente hemos seguido llamando e izando las banderas de la libertad porque sabemos y estamos convencidos que es alejado de esos políticos que tienen principios de plastilina, de esos hombres que transan el futuro y el destino de la nación con sus intereses personales, del que está alejado la construcción de una patria, que la Venezuela decente ni acepta ni acata llamados de las mafias, porque la Venezuela decente nació para la libertad, lucha por la libertad, y hay ciudadanos, pero también hay partidos como 20 Venezuela, como Alianza Bravo Pueblo y como otras organizaciones que estamos seguros, también tienen grandes dirigentes, que estamos llamados a reencontrarnos y a construir esa plataforma que le garantice la libertad y este 21 de noviembre es una oportunidad para ellos. Gracias, Dignora. Menos mal, si esto es así cuando está enferma, imagínense ustedes cuando está con toda la energía. Me emociona mucho escucharte, me enorgullece mucho escucharte, porque eres mamá, porque eres docente, porque eres política, porque la política es uno de los oficios que más han sido denigrados y descalificados, y en algunos casos con justificación en nuestro país, pero al final no hay servicio, no hay oportunidad mayor de tocar vidas, para bien o para mal, el ejercicio de la política. Y si algo yo creo en una política asociada a una vocación de servicio de transformación y con unos principios muy claros, aferrados en la verdad, por la calle, el medio, aunque sea doloroso y muchas oportunidades, que lo ha sido para nosotros, y es verdad, nos ha tocado recorrer desiertos solos. Y fíjate, como hace unos días yo les decía, ya va, esto es un desierto porque nos toca duro, pero miremos para atrás, no estamos solos. Hay un país enorme que quiere una ruta clara y efectiva, que no está comiendo de pajaritos preñados ni comprándose ese cuento de la convivencia y de la tolerancia a la maldad. El mal no se debe banalizar, la pobreza no podemos permitir que la normalicen, muchísimo menos la desmoralización de nuestra sociedad. Nos corresponde precisamente lo contrario, y en eso consiste la lucha contra esta tiranía. dura, dura, pero con un solo destino que es la libertad. Así que gracias a ti, a la doctora Albánez, a José, ustedes son expresiones de esa Venezuela con la cual me identifico que me hace sentir orgullosa de ser parte de esta generación que nos hemos ido ofrejando como ninguna otra generación para dar esta lucha que incluye la transformación de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!